Música 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 Lo decepcionaste Gaby Lo decepcionaste Gaby A ver Vamos Pensá eh, pensá bien Tenemos que durar mucho, así después reaccione Acá boludo Donde? Ahí Ustedes ahí Ah, para mi ahí se tira una banda de gente Pero bueno, te voy a seguir No salto nadie, salta, salta Salta allá, salta allá, salta allá Y si no, si ves que cae mucha gente, nos vamos más atrás A que parte? A la enfrente de eso boludo A Tomato Town? No, a Tomato Town no boludo, a Lonely Lodge Enfrente Uh, hasta el Loma El Horto Y bueno boludo, quiere caer el Loma El Horto para que no caiga gente Y así boludo A mi ya me abre paracaídas eh Acá hay una banda, acá hay una atrás tuyo No, acá hay uno solo eh, me parece Y se caga, me parece, se está cagando A ver Y si porque llego primero boludo Uh, puedo caer en los bunkers Que no hay nadie, caigo en los bunkers Ya fue Caíste en bunkers boludo? Si Ah no, vos me abandonaste pero mal boludo Pude si Ahí tienen a su streaming favorito boludo No boludo Abandonando a sus compañeros Abandonando a sus compañeros boludo Un cubito para casa Un M4 para casa Bueno mejor te abandoné porque miras lo que me toco boludo Jajaja Caio gente, se están cagando a tiro No Tengo un escudo Esta me gusta eh, esta me está gustando Me cagaron a tiro boludo eh Y bueno Estoy yendo con vos Me voy para vos eh No, 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 me voy yo, me voy yo No vengas vos Bueno, achico Esta fea la cosa eh Tengo mira, tengo un M4 con mira No, pero esta fea, muy fea la cosa boludo Tengo 18 de vida boludo Bueno, tengo un cubito para vos Si quieres Ya me tome uno Pero tampoco es muy gran cosa Pero con eso aguanto algo ¿Sabes que necesito un poco mas de volumen en este juego boludo? Acá hay gente boludo Si me ayudas a matarlos podemos salir victoria suya Si Podemos salir victoria suya Estoy viendo tu espalda eh Tira, tira Tira donde estoy yo Si Si, estoy yendo No veo que haya gente eh No se boludo, yo mate a uno Pero hay gente boludo No los escuchas Pero Estan por ahi Que se coman una Porque habian dos teams Yo mate a uno del team ¿Lo viste? Arriba Para no te mueres Disparale boludo Disparale boludo Disparale Muerto Ah, se tiro ¿Lo mataste? No, lo mate, lo mate Pero queda el compañero Queda el compañero Bueno, tira, tira Viene conmigo boludo Tirame el juguito boludo Tirame el juguito Pero no estas todavia Estoy aca boludo Tirame boludo Vos tirame el juguito El compañero lo tiene que ir a reanimar boludo Eh, te puedo decir algo bueno o algo malo No me abre el inventario con la I Bueno Eh, como cambiaste y pete No, te juro que no me abre el inventario Si me gana y me fijo el botón Fijate Fijate A mi un tiro y me matan Bueno, tranqui Saltó, saltaron Saltaron, saltaron ¿Donde? Disparale 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 Muerto Buena, buenisima boludo Vamos, 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 vamos Esos eran los dos Bueno, no puedo dropearte nada No me entra el inventario No se porque ¿Lo habrán cambiado eso? Es con la I, ¿no? El inventario Es re como un hijo de... Ah, me robaste algo violeta, eh? Dame el juguito, boludo No tengo vida Eh, pero lo tengo acá el juguito, boludo No puedo decírtelo, te lo juro Bueno, vamos a buscar curación acá, boludo No, me están disparando, boludo Necesito bala yo, eh? Yo tengo tres de vida, boludo Buscate vendas Estoy buscando, boludo Uh, hay un trampolín acá, a ver Es lo que hicieron ellos, boludo Uh, tapachero Ah, igual no sirve para nada, boludo Si lo pones tan abajo Buscame escudo O unas vendas, boludo Por lo menos Acá... No Veinte segundos y se cierra el punto, eh? Si, pero está lejos Pero tenemos que buscar algo Para que no escupe, boludo Porque hice unas venditas, boludo Ahí hay escudo, boludo ¿Dónde? Hay enfrente, boludo ¿Tengo material ese? Ay, no, mirá Hay un loot que cae a tu izquierda Mirá, mirá, mirá Mirá tu izquierda Bueno, pará, quiero mi escudo, boludo Me da igual ahora No me los camíes, boludo Si después no me los podés tirar No, pará, pero dejame que resuelva esto, boludo Ahí te los tiro Y bueno, apurate, boludo No, tenemos que correrlo, boludo Dale ¿Dónde está? Fijate, taburá Que no hay nadie acá, seguro Yo lo tengo en la I, boludo Si, pero ¿Cómo se llama? ¿Inventario? Y no sé... Saltó alguien ¿Quién saltó? Saltó alguien en el trampolín Bueno, aguantá, aguantá Si estoy ahí, escotete acá Voy a ver los controles Estoy viendo los controles Van acá Pero no puede ser que lo mandes, boludo Chat Fijate, eh Que puede ser No, no tengo nada en la I Por eso Y bueno Bindeátelo en la I, boludo Pero ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? ¿Inventario? Y buscá, boludo Tengo que correr, yo Estoy buscando, tranquilo, loco No, tengo poca vida, boludo Hay uno cerca, eh Yo estoy controlando, boludo Entrar en puntos, boludo No, no me di ese inventario, boludo Que poronga Acá, mostrar, ocultar, inventario Ahora sí Vení, Gaby Bueno, vení para acá, boludo Tengo que entrar en puntos, boludo Tanto para encontrar esa poronga de mierda ¿Dónde fuiste, boludo? Fuiste a la mierda Y tengo que entrar en puntos, boludo Tengo 3 de vida Me come el humo y me muero, boludo Con esto te recuperás, boludo Uy, ya fuiste a la mierda Sí, boludo Dale, ¿Qué pasa con la gente? Lo mismo acá Vení, vení, cubríte ahí Cubríte ahí, cubríte ahí Ahí te tiro los cosas Pero aguantá, boludo Estoy acá, boludo Este chabón Mirá, boludo Te los agarré pero te tiré 4, boludo Te sentiste generoso Ya me juguí esto, boludo No te lo di, boludo Eso tengo Eso tenés, boludo Puta madre ¿Y vendas no tenés? No, boludo No te crees que soy el banco de la nación argentina, boludo No, si ese ni siquiera va a tener vendas, boludo No tengo nada, ni balas tengo Tengo 26 balas de M4 y del otro tengo 16, boludo Hay que buscar algo con vendas, boludo Fijate en los camiones En los camiones puede haber algo Esto aguanta 2 tiros nomás, boludo Pero tanto, te cagaron a tiro negro Y boludo, te maté a 3 chabones y dejaste que... Vamos acá, vamos acá No, 2 mataste 2, bueno Y el otro que lo mataste vos, lo remataste vos, boludo No, lo maté yo, yo lo tiré, boludo No, boludo Si, yo lo tiré con el arma de la M4 esta que tengo Yo vine acá Estoy buscando vendas, boludo ¿Y por eso? Ah, no, acá vine yo No, no, acá no, acá no Salí, salí, seguí corriendo, eh No hay nada acá, yo lo looteé No, pero estoy buscando gente que se haya dejado, boludo No creo, boludo Esta casa no la looteó nadie Esta casa no la looteó nadie Si que no, 35 con vida, eh Vamos Vamos, casita Dame lo que sea Y si me da un botiquín Un botiquín ya pedí mucho Por lo menos vendas esta bien, boludo Con el escudo y las vendas Hay un cofre, boludo Hay un cofre, ahí te van a dar las vendas Abrilo y fijate si hay vendas, boludo Abrilo y fijate si hay vendas, boludo Abrilo y fijate Prepará, esta arriba mio Ya lo tengo yo, ya lo tengo yo ¿Lo tenes? ¿Y te dio? Dame No, me dio escudo, boludo Bueno, por lo menos tenés escudo Si, tengo escudo al 100, boludo Pero... ¿Y la vida? ¿Quién me la devuelve? Vení, acá hay una M4 Ah, no, ya tenés, boludo No, balas necesito ¿Tenés? Este no Pero tengo pa' mí, boludo ¿Cuántas balas tenés? Acá hay una 57, boludo Te tiro las cosas Tirame, y si tenés balas de escopeta también No, calma tu cacho, boludo Tengo 8 balas de escopeta Bueno, está bien Eso ¿Cuántas tiras ahí? 25 tengo, ahora De escopeta Y coso, que te iba a decir Y balas de M4 De estas no Estas se usan igual, ¿no? Que el M4 no Usan otras No, no, no Está bien ¿En cuántas tenés bolas? Esas me sirven, son para estas Está bien, está bien Nice, 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 nice Puta madre No, se disparan atrás, boludo ¡Corre! Vos corre, vos corre Se están tirando arriba Sí, sí, sí Hay un chabón ahí La puta madre ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde es ahí? Acá enfrente, boludo ¿No lo ve que está yendo? Yo me voy No lo vi, boludo Uh, me voy a matar acá, ¿no? A la izquierda No, no No, si caes bien no te he matado, boludo ¡Quirobendas! Dale, locos Vamos a jugar Aunque sea el paquete y cinco vendas, boludo ¿Cinco vendas? No, no, sí Mínimo cinco vendas Con tres vendas está bien, yo creo ¡VENDAS! ¡Vamoo! Ven, Gaby Aguanta acá, gaby Eh, mirá En acá, verde, boludo Ahí enfrente, boludo A tu derecho Allá, boludo Enfrente mí Acá hay más vendas, Gaby, eh Vení, vení Sí, ahí va, pará, boludo Dejame la bala de aquella, entonces, boludo Si, si Agarré ahora ahí Agarré la bala de esta Agarré yo, ven Sí, agarrá vos, boludo Hoy ya tengo escudo al cien, boludo Agártela acá, eh, si querés Voy a ordenar el inventario Me voy a quedar al... 75 Ahí está Sí, listo Vámonos, boludo Ya estamos bien Va a venir gente atrás nuestra Así que hay que apurarnos, eh Aparte está viniendo el punto Sí, pero tengo un arma con mira, boludo Los puedo cagar a tiros, boludo De derecha Yo también tengo un arma con mira Listo, vamos Estamos bien, eh Estamos bien Ahora que tenés vida Uh, tiros al sur-este A la izquierda Sí Suro-este Si es oeste Sud-este, boludo No El este es izquierda Oeste es el otro, boludo Derecho Al sur Le metemos al sur En el medio, boludo Pero este es izquierda ¿No sabías eso, nena? No, boludo Pero yo a la izquierda Me parece sur-west Que sur-oeste Y sur-east Se la parán Se la parán, caracu Bueno, y eso Vamos por acá Hay un loot Mirá donde cayó ese loot, boludo No, para No vayamos al loot No vayamos al loot Evita el loot Hay gente enfrente A la izquierda A 255 En el W En el árbol es enfrente, boludo El que tenemos enfrente No, pero nada ¿Qué decís? El árbol que está enfrente, boludo Está atrás, boludo Ya lo vi entrar Ahí, boludo No lo vi, no lo vi yo Lo matamos, eh Mirá, ¿lo ves? El punto, el punto Vení, vení, vení Seguí corriendo, seguí corriendo el punto Disparale, boludo Disparale, ya le disparé ¿Dónde está? Le quité el escudo En el árbol, boludo En ese árbol Ah, en este árbol Pará, ahí los chicos La bajé, listo, muerta Bien Fíjate que tiene ¡Botiquín! Un botiquín Agarra Agarrala o que quieras Agarro balas, nada más No vamos a agarrar ese loot Ni por puta, eh Viene uno atrás Acá Por el humo Lo bajé Está muerto Muerto, boludo Buena, Luca Me gusta esta arma, eh ¿Qué es eso, violeta? Igual te miro, eh Te soporteo No, no tienen No tienen muchas cosas interesantes, boludo No tienen ni bala, boludo Uy, esta, pará ¿Esta tiene más bala? Esta es como la mía, pero violeta, boludo Me la quedo No, sí Quédate la violeta, boludo Bien, Luca, boludo Ahí había otra cosa acá Hay una... Un AK, eh, violeta Agarrala, si querés ¿Un AK? Si, si, pasa, pasa, pasa Y hay un AK, violeta No, un AK, es una escopeta, boludo No, es un AK, boludo Confía Es una escopeta, boludo Es una escopeta, boludo Ah, bueno, entonces flashe Bueno, seguido, vení Con esta arma, con Mila, la ganamos Yo confío, eh A mí dame un arma con Mila Sí, yo también tengo, boludo Porque son medio malos, yo, viste Para disparar que en este juego Entonces... Medio malo Yo De puta Yo, yo, yo se miro Yo se miro No, boludo, vení Deja el loot Lo voy a agarrar, boludo No, boludo, ves que ya sos tentadora el pedo Te van a romper la base, tarado Bueno, te curo, te curo Ay, no, boludo, está el árbol Me toqué el árbol, boludo Me construí, boludo Me construí, boludo No, boludo, me toqué el árbol Tengo que romper el árbol Ya está, ya está, Gabi No me va a dar tiempo, boludo Ya está, Gabi Ya está, ya está, ya está Te pito subir por esas escaleritas que está ahí, boludo Bueno Pero boludo, fíjate, no El loot, dijiste, no lo voy a... No, no, no está en punto, no está en punto Te agarró la tentación Hay una base enorme allá arriba, boludo Ah, sí, usted nos está construyendo Sí, está construyendo Vení, vamos a rodearla por atrás de esa base, vení Sí, sí, sí Lo rodeamos por la derecha Que no nos vean, boludo, porque eso seguramente tiene un francotirador Sí, sí, por algo campearon tanto Metete en las casas Iré con los árboles rápido, eh Corre, vos corre Ese ya empezó a campear Quedan 15 con vida El tipo ya empieza a campear, viste Le podemos subir, boludo Sí, no, le vamos a subir, pero por atrás ¿Entendés? Le vamos a hacer una base, pero por atrás Cuidado que puede haber gente también No nos olvidemos que... Son 15 los que quedan Sí, sí, tranqui Yo estoy forrado en balas, eh Tengo como 130 balas Ah, pero dropeame, boludo Tengo 24 Es bueno, vení Le dropeo balas antes, boludo Agárralo, dale Demasiado, boludo No me gusta, antes le dropeé balas, boludo Pero me pediste No me pediste Entonces pedime, boludo No, ahora te pedí Ahora sí, pero que yo no sé que vos no tenés balas No soy adivino, boludo Mirá, mirá, mirá Subieron por acá, mirá Vamos Ya fue, ¿no? A la mía, yo los correría, boludo Ya fue, vamos Los correría, boludo Tengo granadas, se las tiro dentro de la base, boludo ¿Dónde? No, no eran nosotros No eran nosotros No Che, no hace ruido la madera cuando subís, boludo No, no Sos malísimo Casi me caigo Eh, negro, no sé cómo este juego Te dije que soy nube Si, nube en este juguinho Pará, loco, esperame, eh Te espero, poncho Ahí está Salta Salta Esta Salta Que juego de mierda, boludo Salta Muy bien, salta Salta Están ahí, ¿no? No los veo, eh Abajo están Este es el arbusto Me disparan Pará que me ponga el escudo Pará, no vayas Tirá en la base, boludo No vayas, no vayas Tirá en la base, boludo Están arriba a la izquierda Arriba a la izquierda Arriba a la izquierda Saltaron, eh Bajado Bajado uno, ¿no? Bueno, voy con vos Se está atrás, se está atrás, se está atrás Se tiró, eh A la derecha Ah, bueno Es bueno el hijo de puta Bien, Gaby Bien, Gaby Es bueno, eh No le pude meter un tiro Se movía tanto que no le pude meter un tiro Bien, estoy Vení, usemos subaces Construí arriba de subaces Construí arriba de subaces Construí, construí Pará, pará, pará Recogé vida o ala Lo que te falte, boludo Me cura No podemos construir con subaces igual No, 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 no Ninguno tiene un francotirador, boludo Me curo, pará Curime que me curo Construime algo para que no me vean, boludo Eso te digo Se me está corriendo, boludo Bien, Gaby, eh Quedan 10 con vida No, 11 A mí no me gusta el bardo Pero es la mejor partida que estoy ocupando yo, boludo Con esta ermita de mierda Y vos te la estás sacando Yo llevo a 6 pico, boludo Estás re lagueado Ay, no llegué A ver si Estamos re bien en el punto, boludo Pero... Pará Yo te ayudo Tendrás que continuar con otro material, boludo Que no sea eso, boludo Bueno Tienes razón Tenemos una puta base Vení que voy a encerrarme acá Vení, vení, vení Vení, vení Vení, vení Vení acá donde estoy yo Para, disparan Vení acá, vení acá Vení acá donde estoy yo Pará, 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 pará Pará, pará, pará Y acá no me pusimos por ahí Vamos a granadas Vamos a granadas No voy a campear acá Vamos a granadas De acá no viene nadie, eh Estoy mirando Te dije que venga conmigo Si estamos re bien Estoy disparando, boludo Viene gente Qué mejor, lo azul o lo verde Lo azul o lo verde, Gaby Pará, un chabón los mató, boludo Pará, pará, pará Hay gente enfrente, boludo Eh, 300, Northwest Mirá, mirá el punto Mirá el punto Mirá el punto Nos cierra justo, boludo Es esta, Gaby, eh Es esta, negro En los ladrillos de Northwest hay gente Vale, voy a romper esto Construyó una escalera Va a salir Tengo mira, eh ¿Dónde está? En Northwest Entre 285 y 300 ¿Por esas escaleras? O más para atrás Sí, sí, ahí Por ahí, ahí construyó una escalera Gracias por la... Por el follow Ahora voy a dar tu nombre Y te agradezco mejor Ah, la base esa Sí, 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 sí Se le vio la cabecita Pará, nos están construyendo una base, boludo Nos están construyendo una base enfrente Sí Y acá una granada Pará, tranquilo, tranquilo No, les voy a romper la base, boludo Blax 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 Tremenda base le usamos a esto boludo. ¿Puedo jugará? No se asoma boludo, no se muestran. ¿Vos estás construyendo? Ah, me cagué todo, dije. Sí, sí. No, está. Arriba en la montaña. Atrás del árbol este está. En hues. Somos dos contra dos, eh. Thank you, pero el foo. Me están disparando. No, qué malo que soy boludo. Hay uno... Ah, ¿qué? ¿Cuatro? Bueno, ahora... Escucha, escucha. Voy con vos. ¿Para que rompo esto? No, 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 no. Quedate ahí, quedate ahí. Quedate ahí. Quedate ahí. Quedate en la base. Hay uno cerca, que me están tirando cosas. Ah, sos vos. Vine a buscar balas, más que nada, boludo. Ahí no querés estar construyendo arriba. Arriba, Gaby. Arriba de nosotros. No tengo que irme, tengo que ir, boludo. Se cayó, se cayó. ¡Muerto, muerto, muerto! Muerto, muerto, uno, muerto, uno. Está arriba. Yo te lo mato. Estoy rompiendo las escaleras. Se cayó, se cayó. Se cayó, se cayó. Abajo, lo rodeo por el otro lado. Ya fue con la copeta, boludo. No me vio, no me vio. ¡Vamos! ¡Vamos, boludo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, boludo! ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos! ¡El escopetazo que le puse, boludo! ¡Toma! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!